Hey amigos, bienvenidos a este vídeo donde quiero hablaros del tráiler de Bloodborne 2. Y estaréis pensando, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que se me haya pasado este tráiler? No es posible, estoy al lodo de todas las noticias. Y si amigos esto tiene una pequeña trampa, bueno ya os lo he dicho en el título. Resulta que este tráiler tan genial lo ha hecho un fan del juego, viendo que la gente de From Software pues ha dejado pasar esta genial oportunidad de hacer Bloodborne 2, pues lo ha hecho él. Un tráiler increíble donde también crea una historia bastante coherente y que podía haber sido la secuela del juego original. Bien amigos, antes de ver el tráiler, dejadme que os ponga un poco en contexto y es que este creador tan bueno, que os dejaré el link en la descripción, por supuesto visitad el vídeo original, pues resulta que es un youtuber y un modder que hace muchos combates de jefes de Bloodborne modificados. Es bastante divertido de ver y en el caso de Bloodborne 2 pues he imaginado una nueva situación que es la que os voy a describir a continuación y que es bastante interesante. La secuela de Bloodborne se desarrolla tras los eventos del primer juego donde cazadores sin nombre han derrotado a la fuente del sueño, la presencia lunar. Esto ya lo vimos en los finales del juego y estos cazadores han trascendido a un plano mayor comenzando una nueva infancia. Estamos ante el final secreto del juego donde nos convertimos en esa extraña larva que era un futuro dios del juego. Pero que ocurre, que sin embargo habiendo consumido altas dosis de sangre antiguo en su cacería, el ascenso nuestro no fue puro y ha dado lugar a una nueva raza, las grandes bestias. Así pues el mundo de Yharnam ha variado y nuestra misión es pedir ayuda a los cazadores una vez más enviándoles al origen de los tiempos cuando todo comenzó. Qué amigos, cómo os hais quedado? Aquí es una idea bastante interesante. No sé exactamente a lo que se refiere con los viajes en el tiempo, volveremos al momento en que estaban los cazadores originales como son Germán o Lady María, o iremos más tarde en el tiempo que es cuando aparecimos nosotros, o jugaremos también en un presente distorsionado por el hecho de la sangre corrupta que ha dado lugar al nacimiento de esta nueva raza de bestias tan poderosas y a la cual nos tendremos que enfrentar. En fin, esto se le cubra mucho, ya sabrá el creador lo que ha pensado o no, o quizás ni lo ha pensado y simplemente ha puesto lo primero que se le ha pasado por la cabeza, y vamos a ver el tráiler que es espectacular. Vamos a darle caña a este tráiler. Bueno, ya veis que esto es como todo superoficial PlayStation From Software, cualquiera que le digas que el tráiler es oficial se lo cree. Lo que hemos visto es simplemente una introducción con las palabras que nos decían cuando llegamos a Yharnam, y ahora sí, comienza el tráiler. Una nueva infancia empieza aquí, aquí el final que vimos, el final secreto de Bloodborne donde nos convertíamos en esa larva, aquí contenido eliminado del juego, este que se supone que es un nuevo dios. Fijaros aquí, vamos a verlo otra vez, el nacimiento de nuevas bestias elementales. ¿Qué? Hemos visto eso y ahora vamos a ver esto y resulta que ya lo vimos en contenido eliminado del juego. Hice un vídeo al respecto sobre estos jefes eliminados que resulta que no se incluyeron en el juego final, pero que han sido rescatados. Y aquí aparece este otro también, esta super bestia poderosísima, que nos ataca con todo tipo de magia. En distintas localizaciones del juego, ya veis que es una bestia que atacaría con muchísimo poder mágico a distancia. Bueno también a Melee con sus tarpas, ojo que va a explotar. Aquí nos dice lo siguiente, usa grietas de sangre para volver donde todo comenzó. O sea que va a haber saltos en el tiempo, como he dicho al comienzo del vídeo, y vamos a poder ir probablemente a cuando estaban los viejos cazadores, quizás también después en el tiempo, y jugar en el momento presente donde están estas bestias tan poderosas, porque si no no apareciera en el tráiler. Fijaros, aquí estamos como fantasma, aquí tiene gracia, estos son los estudiantes, veis al fondo también a Germán, a Lady María, los estudiantes de la escuela de Birkenberg que oraban a los dioses, así que sería un salto atrás en el tiempo, antes de los eventos del propio Bloodborne. Aquí aparecen todos en la escuela, parece la escuela de Harry Potter, pero es la escuela de Birkenberg, donde según el lore del juego pues estudiaba a los grandes de Yharnam. Y aquí nos dice que va a haber una nueva arena de combate, el vacío. Vale, podemos elegir distintos enemigos, Germán, sombras de Yharnam, Vicaria Amelia, y la arena es el lago de ceniza. Y entonces aquí que lucharíamos contra distintos rivales. Aquí un Megamix, también se podría añadir jugadores, bueno, pues tiene pinta de ser divertido. Bueno, ojo aquí poderosísimos enemigos, esto que estáis viendo pues son montajes con jefes eliminados del juego, y aquí ya vemos el final, Bloodborne de Bloodhunt, o sea la cacería de sangre. Y nada más por hoy, espero que hayáis disfrutado con este vídeo, decidme en comentarios que os ha parecido este tráiler, y os dejo en la pantalla otro vídeo que os gustará. Un saludo y hasta luego! Un saludo y hasta luego!